Ah, yo sé, yo sé, yo sé que tengo dificultades cuando hablo con ella, porque, a ver, es complicada la comunicación con ella dado el sitio donde se encuentra, pero vamos, pongamos un poco de atención y de paciencia. Así que, la voy a llamar Adriana Marcus, porque, mirá, primero me tiene que decir dónde vive, porque tiene una tranquera, tiene un esguince, tiene un montón de cosas que le han sucedido, y entonces me tiene que contar primero dónde está y cómo está. Adriana, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy, sí, sí, acá en el box. Sí, pero, ¿dónde está? ¿Qué es el 294? Eso es Bariloche, este es el código de Bariloche, que también se dice acá en la Comarca Andina del Paralel Joven. O sea que, bueno, estamos lejitos por ahí, la comunicación no es tan sencilla, ¿no? Claro, sí, sí. Está bien. No tengo señal, pero con mi vecina a medias pusimos un teléfono con antena y un internet, y pagamos a medias, y yo me mandé una línea de la casa de ella a mi casa, y tengo otro router. Sí. Cien metros más o menos, y tengo wifi, que todas las noches, por supuesto que lo apago, porque viste que las ondas electromagnéticas son altamente contaminantes y dañinas. ¿Son dañinas de verdad? Sí, 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 sí. Mirá, el otro día te cuento, un amigo mío de acá al lado, cerquita, fue a la huerta y dijo que las flores de la lechuga estaban llenas de abejas, que acá no hay tantas abejas, porque hay muchas chaquetas amarillas. Sí. Y fue a sacarle una foto y las abejas se le dieron encima y salieron, porque fueron. Sí. Y él interpretó que era el celular, entonces se fue, dejó el celular, volvió, porque él quería sacarle una foto. Sí. Y volvieron las abejas. Ah, mirá. Cuando él se acercó, volvieron las flores, son muy sensibles, dicen. Ahora, Adriana, esto que me decís, las ondas electromagnéticas están alrededor nuestro, pero mucho antes de los celulares. Las transmisiones de radio, la radiotelegrafía, los radioaficionados, es decir, que esto también es jodido. Y yo no sé si están jodidos, la verdad que no lo sé. Están hablando de que, incluso, ya que estamos en medio de una pandemia, teóricamente, así llamada, ¿no? Sí. Están relacionando, justamente, la instalación de ondas, de distinto tipo de ondas, con eventos pandémicos. Ah, mirá. Como, por ejemplo, la instalación de radios en la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con la fiebre, con la gripe española. Sí. Y así sucesivamente, cada vez que hay instalaciones nuevas, o satélites, etcétera, hay cambios en la salud de la población global. Sí. Así que, es todo un tema que no está muy estudiado, o sí está estudiado, pero nosotros que somos simples ciudadanes de a pie, diría María de Palermo, no estamos muy literados. Sí. Vos sabés que, ahora que lo decís, yo nunca le presté demasiada atención al tema de las ondas electromagnéticas. Siempre me pareció, cuando escuché algún comentario, me pareció alguna parte medio exagerada de la cuestión, ¿no? Porque, si de última, son tan dañinas, estamos tan atravesados por esto que deberíamos estar todos muertos. Pero, en realidad, ahora recuerdo, como un juego, en la planta transmisora de una radio AM, en la ciudad de Rosario, jugamos una vez a encender un tubo fluorescente solo arrimándolo a la antena transmisora. Cuando vos levantabas el tubo, parecía magia, ¿no? Levantabas el tubo fluorescente, el tubo fluorescente tendía a encenderse, se ponía brillante, no se ponía brillante del todo como cuando le mandás energía eléctrica, pero se encendía el tubo fluorescente. Y, ahora que me acuerdo, digo, bueno, ahí hay una fuerza electromagnética poderosa, ¿no? Sí, sí, pero además todos los seres vivos tenemos electromagnetismo, si no, no podríamos hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma. Claro, claro. Somos energía, o sea, la materia y la energía son lo mismo, dicen los físicos cuánticos. Sí, aparte el corazón funciona por pulsos eléctricos también. Sí, 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 claro, sí, sí. Mirá, 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 mirá cómo me acuerdo del haz de His y el nódulo de Ash of Tawara. ¡Esa, bueno, muy bien! ¡Ah, muy bien! Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, y este, ¿y en qué andabas pensando en estos días de coronavirus, aparte de los electromagnetismos? Estaba pensando, estoy escribiendo un material para apuntes para la cuidadanía sobre puerperio, porque es una etapa sobre la cual no se habla y que las parejas transitan con mucha dificultad porque nadie les avisó. Y entonces pensaba que cuarentena también refiere a puerperio. ¿Qué es el puerperio? Esperá, ¿qué es el puerperio? El puerperio es el periodo posterior al parto, que también en el campo se llama cuarentena o cuarentela, como si fuera cuarentela. Sí, sí, cuarentela, sí, 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 sí. Cuarentela, le dicen. Sí. Que es un periodo de resguardo de supuestamente 40 días que el sistema de salud, digamos, la epidemiología considera que las enfermedades y muertes ocurridas durante ese periodo, hasta los 45 días del parto, se relacionan con el evento obstétrico. Y, bueno, no se sabe muy bien, en realidad, más allá de las estadísticas y de la epidemiología, cuándo termina. Ajá. Tradicionalmente, todos los pueblos originarios consideraron esos 40 días en donde en el campo, por ejemplo, se instalaba la madre de la mujer o la suegra y atendía a la mujer, mujer que atendía a su bebé. Claro, claro, claro. Digamos, la herida. Sí. Y acompañaba ese proceso con sus cuidados, cocinando. Sí. Y, digamos, cuidando la guía, ¿no? Ajá. Y es un periodo de cuidados maternos, ¿no? Sí. En donde a la madre también hay que cuidarnos. Ahora, la impresión que tengo es que eso, digamos, o la vida en las ciudades o lo que fuere, se ha dejado de tener en cuenta. Sí, eso es terrible porque el primer tiempo de vida de un bebé es fundamental. Sí. Y no considerar la importancia de resguardar ese periodo es un problema civilizatorio. Ah, ok. Ok, sí. Y en el campo, o en los pequeños, bueno, a mí me ha tocado trabajar en un pueblo. Sí. Me acuerdo que venían mujeres incluso a pedir un certificado para el marido. Ajá. Porque lo que tiene la cuarentena es que habilita la silencio sexual o indica la silencio sexual. Ajá. Y este periodo que llamamos cuarentena, que es el cuartelio, para algunos termina con la primera menstruación posterior al parto, que puede ocurrir meses después o años después. Sí. Para otros termina con el fin de la gastancia, para las familias sobre todo. Ah, ok. Que puede durar dos años. Sí. Y para otros, como los psicólogos, se finaliza cuando se finaliza la función emocional entre la madre y el bebé. Es decir, 20 años después. Ay, Roche. Ahora un poquito más. Yo soy puertera de 30. Sí, claro. No se ha estirado ese periodo. Pero digo, se padecen más a los retiros, que no digo necesariamente retiro espiritual. Sí. En el sentido en que también nos revisamos, nos recuperamos de todo lo que ocurrió durante el embarazo. Claro. Sí, en realidad la cuarentena que estamos transitando en este momento, ¿no? No, sí, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Bueno, esa cuarentena es más un aislamiento contra la propagación de una enfermedad por el riesgo de la extensión de la plaga. Sí. Que tiene, por un lado, un objetivo de cuidado, como es la cuarentena corporal, pero que también tiene el lado D, porque todo tiene un lado A y un lado D, como en los discos del libro, que es la represión, ¿no? El abuso de poder, el estado, el pseudo, el estado de sitio, o sea que la protección, la do A y la exclusión xenofóbica, discriminatoria, estigmatizadora, etc., la do B. Sí, me quedé pensando en esa cuarentena corporal y, bueno, pensé también que, aunque no creas que sea necesaria desde el punto de vista psíquico, hay todo un proceso de acomodamiento necesario en ese cuerpo que ha parido unos cuatro kilos de criatura. Es decir, hasta eso necesita todo un acomodamiento. Totalmente. Y nunca se vuelve al estado previo. Claro. Eso de que el útero vuelva a tener esa más indicación, consistencia, etc., etc., adelante del embarazo no existe. O sea, además, emocionalmente y energéticamente nunca más vamos a ser iguales. Exactamente. De una gestación y un parto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? De alta vulnerabilidad, que en realidad la sociedad debería considerar y cuidar como colectivo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué sucede después de varios partos? El cuerpo, después de varios partos, ¿el cuerpo se va como acostumbrando al ejercicio del parto o todo vuelve a ser más o menos como la primera vez? Mira, en obstetricia se considera que si el último parto se hace siete años o más, el siguiente nacimiento ocurre como si fuera el primero. Ah, claro, claro. O sea, pero de todas maneras, cuando uno escucha historias del principio del siglo pasado, donde las mujeres tenían diez hijos, quince hijos, eso se lleva a la salud de la mujer. O sea, las mujeres en un punto, no solo ponemos el cuerpo, sino que en cada embarazo también arriesgamos casi la vida, ¿no? Sí, 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 eso es cierto. No, jugamos, digamos. ¿Y qué ha pasado con el correr del tiempo que ya, cuáles son las condicionantes para haber dejado de tener seis hijos y pasar a tener uno o dos? Yo creo que es el modelo útil para el capitalismo, porque esto comenzó tanto en la era industrial, sino después, cuando apareció la pastilla anticonceptiva, y toda esta propaganda y esta existencia en armar familias pequeñas, incluso la arquitectura se adaptó también para eso, porque era funcional, era funcional para el tipo de producción capitalista. Me acuerdo que contaba un proche de salud pública, que en la India habían hecho enormes carteles mostrando un papá y una mamá que se puso rubios en un clima, y era la familia feliz. Ah, claro, ok. Claro, porque te acordás que en la India hicieron planes de esterilización, que esterilizaron a los hombres a cambio de una radio estricta, para disminuir la población con esta mirada neomaltusiana que hoy también existe, que se podría llamar neomaltusiana. Ah, está bueno, está bueno, está bueno. Y el comentario de las mujeres y los hombres que iban por las calles y veían esos enormes artichos con los cuales no podían sentirse identificados, porque no eran precisamente rubios, como esos artichos han retratado, miraban y decían pobre gente, solo dos hijos, ¿no? Claro, claro. Entonces hay un tema también cultural, ancestral, ¿no? Adriana, por último, ¿cuándo ve la luz ese trabajo sobre el puerperio? Y prontamente, porque como estoy ejerciendo el alperismo, tengo bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Estoy así en esta cuarentena pandémica, una pandemia de miedo en primer lugar, en segundo lugar en todo caso del coronavirus. Sí. Así que tengo tiempo. Bueno. Como ya agoté todo lo que podía hacer, porque no tengo más fruta para hacer dulces y todo eso. Sí, sí, sí. Y además ahora no puedo caminar. Ahora te vas a poner a escribir como loca, sí. Será. Bueno. Bueno, espero poder conocer ese trabajito. Espero que estés bien, que superés el esguince y puedas llegar hasta la tranquera alguna vez. Bueno, dale. Genial. Te mando un beso grande. Un abrazo, cariño, allá a la tropa. Bueno, dale, dale. Chau, chau. Chau. Bueno, la escuchaste. La seguimos con cierta dificultad, pero bueno, yo la seguí y espero que la hayas seguido vos también. Claro, está con un teléfono que a su vez funciona con el Wi-Fi y con una antena. Bueno, está viviendo en un lugar donde no hay mucha conectividad, como dicen ahora. Bueno, la escuchaste aquí en el desconcierto, Adriana Marcus, desde el... Bueno, vamos a ver. Bueno, la seguimos con cierta dificultad. Bueno, la seguimos con cierta dificultad. Bueno, la seguimos con cierta dificultad. Gracias.